La La presentación de ahora, la maestra Sofía López de Nava nos va a presentar el trabajo que está haciendo de investigación en su tesis doctoral sobre este asunto muy importante de lectura y en este nivel escolar de primaria. Entonces ella ya les dirá los detalles y bueno, todas las preguntas que tengan las vamos a ir comentando. Bueno, pues gracias Sofía por estar con nosotros y entonces queda así. Inicia la presentación, por favor. Gracias doctor. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre algunos datos que se han recopilado con niños de primaria. Y bueno, el tema de esta ponencia es el análisis predicativo de discurso y la comprensión de lectura en niños de primaria. Para poder entrar dentro de lo que es nuestro objetivo presente es conocer la relación de la representación de conocimiento con la habilidad de comprensión de lectura en alumnos de los primeros tres grados de primaria. Es decir, de primero, de segundo y de tercer grado de primaria. Para ello y bueno, para abrir un marco referencial de tipo conceptual, tenemos que definir el proceso de representación, que es un proceso social. Y por ser un proceso social, está conformado por significados conceptuales, formas imaginales, lenguaje, elementos lógicos. Y el conjunto de todo ello va a organizar la experiencia y nos va a dar un significado a la vida o a lo que vemos como realidad. Esto se va a transformar de acuerdo a nuestro contexto social y el procesamiento lógico-semático individual. Por otra parte, la comprensión lectora es definida como un proceso constructivo. Es decir, de interacción efectuado entre el lector en conjunción con los discursos escritos y el contexto sociocultural en donde este ocurre también es de suma importancia. Bien, nuestro estudio es un estudio pequeño. Se realizó con nueve alumnos, tres alumnos de primer grado, tres de segundo grado y tres de tercer grado de primaria. Para nuestro análisis, se elaboró un instrumento de tipo papel y lápiz con una estructura abierta, constituido por cinco ítems. Estos ítems tienen una distribución en los datos de identificación del alumno, tres preguntas sobre concepciones de los procesos educativos en específico y dos preguntas relacionadas con las habilidades de comprensión de lectura. Para el tratamiento que le dimos a las respuestas de estos pequeños, nosotros utilizamos el procedimiento de análisis predicativo del discurso, el cual entiende al discurso como una construcción de configuraciones predicativas compuestas por un sujeto y un predicado. Este análisis se lleva a identificar elementos tales como son el sujeto, la conexión predicativa y el despliegue predicativo, que es el que nosotros analizamos principalmente, que se dividirá en aspectos generales y en aspectos específicos. Y bueno, eso es en general las respuestas de los chicos. Ahora, bueno, aquí podemos ver, podemos ver una tabla en donde estamos codificando estas respuestas a través de aspectos generales y aspectos específicos. Todo lo que ustedes van a poder ver en letras itálicas son los aspectos generales. Todo lo que ustedes puedan ver dentro de los corchetes y paréntesis son los aspectos específicos. A lo mejor les llama la atención este tipo de nomenclatura, solamente son para hallar los casos dentro de nuestro análisis, en donde se codifica las iniciales de los nombres de los niños. Para la pregunta 1, nosotros en el instrumento preguntamos, ¿ser parte de esta escuela como estudiante significa? Y entonces los pequeñitos nos contestaron, aquí pudimos encontrar un perfil representacional con cuatro casos, en donde ellos contestaron el deber ser y el ser estudiante, es decir, el grupo de pertenencia o la pertenencia que ellos tienen dentro de sus concepciones representacionales del ser estudiante en esa escuela. Como aspecto específico encontramos que, bueno, pues debo ser estudiante, pero aparte debo de ser inteligente de esa escuela, y bueno, también encontramos un valor de bondad, ¿no? Bueno, portarme bien. También encontramos otros aspectos generales como es que es importante y aspectos relacionados con el sentido emocional como es el bonito, ¿no? En la segunda pregunta nosotros preguntamos, ¿ser buen estudiante significa? Y bueno, nuevamente con un perfil representacional, con una acumulación de cuatro casos, nosotros pudimos observar un aspecto general que ser buen estudiante para estos cuatro pequeños, lo que significa es sacar 10. Y bueno, uno de ellos lo que nos contestó es sacar 10 puro, ¿no? O sea, solamente 10 y nada más que 10. Eso es ser buen estudiante. También encontramos que es nuevamente un sentido de bondad o de ser bueno, porque sacas calificaciones buenas nuevamente. Y por otra parte también en un sentido semántico el tener buenas calificaciones. Para la pregunta tres, nosotros les preguntamos, ¿sé que la educación es? Y bueno, a pesar de su desarrollo, de la corta experiencia que ellos han tenido en estos tres años de formación primaria, lo que ellos nos reportan como educación es con un perfil representacional de tres casos. Es que, bueno, la educación es para aprender como un aspecto general y acompañado de aspectos específicos como el ser bueno, es decir, nuevamente portarme bien y aprender nuevas cosas, ¿no? Un nuevo conocimiento. También pudimos encontrar que los aspectos específicos, perdón, los aspectos generales están relacionados con nuevamente buena, porque aprendemos a hacer cosas malas. Es el caso de un pequeño. Debes obedecer y no decir mentiras ni groserías, ¿no? En el cuarto caso, en la cuarta pregunta, cuando nosotros nos acercamos a la comprensión de lectura, lo que quisimos ver es cuáles son estas habilidades a nivel cognitivo que ellos pueden reportar. Hace un rato el doctor comentaba sobre las palabras que usamos en la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuál es el número y, bueno, dado el desarrollo de estos pequeñitos, quisimos ver qué es lo que nos reportaban en ese aspecto. Entonces, cuando lees, ¿qué historias son tus favoritas? Y lo que encontramos con un perfil representacional de tres casos es que ellos identifican, o uno de los textos con los que están más en contacto son los cuentos. En los aspectos específicos, si ustedes pueden analizar este cuarto caso, lo que podemos observar son los títulos de varios cuentos infantiles, otros no tan infantiles, porque son como de terror. Pero en los aspectos generales, la identificación y la predominancia del cuento como algo con lo que conviven en la vida cotidiana, y bueno, que es la principal fuente de lectura de estos pequeñitos. Y en los aspectos específicos, ellos argumentan el por qué les gusta ese tipo de lectura y nos dan un sentido a nivel semántico de comprensión, por qué les gusta ese cuento y no otro, en el caso de quien puso, por ejemplo, el principito, porque era rey y mandaba, aparte, ¿no? Entonces, hay una noción de lo que ellos están comprendiendo y de lo que pudieron en ese momento recordar para poder reportar. Bueno, aquí tenemos en el perfil representacional que encontramos, son cuentos, por ejemplo, de la sirenita, cuentos porque tienen cosas bonitas. Posteriormente, encontramos dos casos que nos reportaron que el principito era una de sus historias favoritas. La sirenita, el patito feo, la calle 24, Leyenda de la Llorona y Pinocho, ¿no? Entonces, eso es en relación a sus preferencias en comprensión de lectura. El quinto punto, con la última pregunta que nosotros les hicimos a ellos, es cuando escuchas una historia, ¿tú qué haces? Y aquí es muy importante, a lo mejor ahorita a nosotros nos suena como algo muy de la vida cotidiana o un lenguaje muy, pues un poquito coloquial o a lo mejor que no nos están reportando algún proceso cognitivo, pero consideremos la edad de estos pequeños que son de los 6 a los 8 años más o menos. Y lo que ellos nos reportaron es, si ustedes pueden observar, en el número 5, son aspectos del tipo cognitivo, como son, poner atención, que fue el perfil representacional para esta pregunta, poner atención a qué, bueno, a la lectura, ¿para qué? Para poderla entender, nuevamente, encontramos en los aspectos específicos una argumentación de cómo usan este proceso cognitivo, que a lo mejor ellos no le llaman, mi proceso cognitivo es tal, pero que sí le pueden dar un sentido a que pongo atención para qué, para esto y para aquello, ¿no? También, por ejemplo, en el segundo caso, donde encontramos una acumulación de dos frecuencias, es escuchar en el aspecto general y en el aspecto específico, es para poner atención, para ver cómo leo. En el siguiente es, imagino, y nuevamente, si aquí nos damos cuenta, está muy relacionado con la pregunta anterior, podemos ubicar a que los casos que, los niños que respondieron lo del principito que les gusta como comprensión de lectura, pues nuevamente, este, imaginan esa situación en relación a ese texto en específico. Otro de los aspectos generales fue leer bien, y el último, que tiene un aspecto relacionado con la afectividad en el momento de la comprensión de lectura, que es, pues me emociono porque estoy aprendiendo a leer. Entonces, nuevamente, encontramos ahí una argumentación breve de cómo utilizan estos procesos en el quehacer de la lectura, ¿sí? Bueno, en forma de discusión, podemos decir que cada perfil representacional de grupo está relacionado con las preguntas sobre representaciones del proceso educativo y de habilidades de comprensión de lectura. Y bueno, esto referencia a aspectos relevantes, ¿cómo cuáles? Bueno, primero, la información representacional obtenida no solamente es susceptible a nuestro análisis teórico, sino que guarda concordancia con la literatura propuesta. ¿En ejes de qué? El primero, el desarrollo cognitivo. Es decir, a pesar de que las respuestas nos parezcan un poquito rudimentarias, en tanto al lenguaje de los niños, guardan una concordancia con el perfil del desarrollo psicológico y más que nada cognitivo en niños de esta edad. Posteriormente, con la literatura del discurso. Es decir, a pesar de que son pequeñitos, podemos encontrar una estructura semántica y sintáctica, por lo que nosotros pudimos, ellos nos arrojaron estas respuestas y nosotros pudimos hacer el análisis de las mismas. Bueno, también encontramos que los alumnos expresaron explícitamente, tanto a nivel semántico como lingüístico, el uso de procesos cognitivos básicos, como son el escuchar, el poner atención, pensar, imaginar, contar, aprendizaje, etc. Todo esto nos lleva a generar nuevas directrices sobre el análisis del desarrollo de actividades metacognitivas o de autorregulación del aprendizaje dentro de sus propias habilidades de estos niños. Y bueno, uno de los objetivos principales de este estudio fue el comprobar que hay una pertinencia en el instrumento y sobre todo en el análisis predicativo del discurso en edades tan cortas como son de 6 a 8 años. No sé si el doctor ya les haya compartido, pero él me comentaba en nuestro seminario que este análisis predicativo a la edad más corta que se ha aplicado es a sexto año de primaria, que son 11, 12 años. Entonces, cuando yo le vengo y le digo, hay que hacerlo con niños de primero, segundo y tercer año, pues dijimos, a ver qué nos contestan y si nos contestan. Lo agradable es que no recibimos respuestas como de sí, no y ya, no, hasta ahí, sino que pudimos tener un discurso, una estructura sintáctica y semántica para poder hacer este análisis. Este análisis. Y bueno, pues muchas gracias, eso sería todo. Disculpa, yo llegué tarde, perdón, pero sí me gustaría que nos dijeras, o no, al ojo ya lo dijiste, pero te diría que por favor, te adentro, la escuela en la que te piste, ¿es privada o es pública? Es pública. Son niños de educación pública. ¿Y los textos que ellos eligen, los tienen ahí en la escuela? ¿O cómo es que los niños hablan del principio o de la sirenicidad? O sea, de hecho, me parece que, y se mencionó anteriormente, o sea, ¿qué importante es el contexto en el cual está la sirenicidad? Entonces, en este caso, sí me llama la reacción, me da mucho gusto, ¿qué dijiste de estos textos en los textos en los textos? No, de hecho, no, físicamente como tal, no hay un almacén de libros en cada salón. Sí, bueno, biblioteca sí hay, pero en un salón no hay un almacén de libros, o biblioteca mini, ¿no? Sí, bueno, entonces, a bien saber, no se les preguntó de dónde sacan esta información, sin embargo, el análisis predicativo lo que nos da es una noción sobre qué material ellos tienen disponible, ya sea en el contexto escolar o en el contexto del hogar. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que si bien existen una gama de historias, de cuentos que todo el mundo conocemos, podemos observar cuáles son los que están como más en relación con los niños. Yo lo que estaba viendo en este discurso breve de los niños es que en las respuestas que dan se amalgaman tanto las representaciones que van retomando de la propia lectura, por ejemplo, quiere ser principito porque quiere comandar, como las que han adquirido socialmente, por ejemplo, por qué es buena la educación, por qué debo obedecer. Eso, bueno, tanto en la escuela, pero sobre todo desde la casa, ¿no? Vienen trabajando con este tipo de cosas. Y entonces encontramos que en esas respuestas está ese tipo de representaciones, ¿no? Aunque sean breves, pero están muy concretas. Sobre todo el deber obedecer que me impresiona cómo los niños lo reproducen, ¿no? Sí, se podría decir que aquí hay una conjunción entre la representación del tipo educativa, pero también del tipo contextual, porque los pequeños no solamente, a pesar de que estamos en un escenario y estamos viendo habilidades educativas, los pequeños entremezclan, y bueno, como todos, entremezclamos la vida cotidiana, la vida en donde pasamos más tiempo que no es en la escuela, y con contenido escolar. Es que le estaba yo diciendo a la doctora que todavía me preocupa más que si en la primaria sí están teniendo este tipo de argumentos, conforme van creciendo, entonces ya como que no les gusta decirlo, o les da pena, o algo sucede, porque entonces como que van cortando esta parte que ya traen naturales, ¿no? Porque sí, es verdad, hay muchos libros en la escuela, debe de haber en cada salón una biblioteca, por lo menos una, y aparte la que está fuera de lo que es el salón, y se lee todos los días, los niños tienen que escuchar a la maestra todos los días, leer, 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 y hacer conexiones de lo que leen con la vida cotidiana, para que ellos entiendan de qué se trata lo que están leyendo, Entonces, si eso se está haciendo, y como tú dices, más chiquitos logran hacer esto, entonces la pregunta es, ¿qué pasa después? ¿En qué lugar nos estamos atorando? ¿Dónde se corta esta parte de que los niños puedan argumentar? Ajá, es que no vamos a... Sí, son dos cosas las que quiero comentar. La primera es que cuando inicié la lectura de tu trabajo, estaba influenciada por la primera lectura que hice del texto del doctor, y entonces empecé leyendo como tratando de poner en práctica esto, entonces me pareció que el desarrollo que haces de la argumentación, aclaraba muchas cosas, entonces está como... me gustó pues porque está... va explicando, va como abriendo cada concepto, pero allí en esa conceptualización que haces sobre conocimiento y representación, me llama la atención como el significado que le das al conocimiento como producto y como proceso, entonces me quedó la duda en términos, no sé si teóricos, no sé cuál sería la palabra, cómo se puede combinar o cómo puedes definir algo como un producto, que para mí el producto es lo que ya... el resultado, no sé por qué, a lo mejor es una representación mía, me da la idea de lo estático, pero también dices el conocimiento es un proceso, ahí eso sería como una pregunta. Y lo otro, la otra pregunta es con respecto a la investigación en sí, sé que si quieres contéstamela porque por lo que vi el propósito es como validar un instrumento, pero a lo mejor peco de pragmática, yo me pregunto qué implicaciones, y a ti como investigadora te preguntaría qué implicaciones tiene un estudio como este para un maestro o en general para la educación básica, porque el maestro de primaria, bueno, aquí está Imelda que tiene el privilegio de estar aquí, pero no todos los maestros están en esta tónica, entonces este resultado, ¿cómo para qué? O sea, ¿qué implicaciones tiene en la, digamos que en el trabajo que hacen los maestros? ¿Cómo podría aprovecharse? Porque a mí me parece muy rico, no sé si es descubrimiento, aunque aquí dice se comprueba, se valida el instrumento, pero yo digo, estaría fabuloso que lo conocieran los maestros, pero bueno, por lo menos si tu trabajo, bueno, esto es una síntesis, si tu trabajo contempla esas implicaciones que tiene tu estudio. ¿Por dónde empiezo? Comienzo por acá. Bueno, el trabajo hasta ahorita no tiene un alcance hacia una propuesta didáctica o psicopedagógica, aún no, pero las implicaciones que son muy importantes que tendría este trabajo sobre la práctica docente, radican en la importancia de conocer el proceso a nivel cognitivo de la comprensión de lectura, no solamente dejarnos o recargarnos sobre materiales psicométricos muy estandarizados, en los que casi siempre cuando nosotros preguntamos comprensión de lectura, nos vamos a los efectos de primacía o recencia de la memoria, a ver qué nos alcanza a dar y qué es lo que recordamos de ese texto, o nuevamente en niños tan pequeños, casi nunca se les pregunta las habilidades inferenciales que se tienen sobre el texto. Entonces, esto está muy relacionado a que a lo mejor por ahí pudiéramos desarrollar en un futuro alguna herramienta o algún... Yo lo que consideraría es algún tipo de herramienta con el que no solamente el profesor se quedara en el nivel teórico, que nosotros ahorita estamos investigando a nivel teórico, sí con datos, pero nos estamos quedando como en un nivel muy teórico, muy técnico, ¿no? Entonces, darle como esa traducción para que hubiera esa implicación. No sé si con eso alcanzo a responder su pregunta. Ahora bien, el conocimiento como producto y como proceso. Bueno, desde el constructivismo, nosotros estamos argumentando esa parte de conocimiento, como producto y como proceso. ¿Y por qué? El constructivismo es un área de la psicología cognitiva donde nos dice que, bueno, la forma en como nosotros vamos a ir construyendo el conocimiento es a partir de la relación que se hace o que se establece entre objeto y sujeto. Y existen procesos de retroalimentación. A lo mejor, más que nada, es de ahí que parte que sea el conocimiento un producto, porque nosotros lo podemos producir, pero también a la vez que es un proceso, porque a partir del conocimiento estamos construyendo otras cosas, más conocimiento. Bueno, tengo un poco de experiencia en relación a los niños de primaria. No soy profesora, pero mi tesis de maestría la hice con niños de sexto de primaria. Y sí, no sé qué pasa, pero hay un quiebre así, pero abismal, entre ahorita que yo estoy viendo a los niños de primero, segundo, tercero, inclusive a pequeñitos que acaban de salir del preescolar, del tercero de preescolar, con las respuestas, no sé si sean características de personalidad que se van adquiriendo hacia los últimos años de la primaria con este despertar de la pubertad, que hace que los perfiles psicológicos se vuelquen hacia el, pues no te respondo y hazle como quieras, ¿no? O te respondo sí o no, etcétera, ¿no? Pero sería algo muy, muy importante. Yo he estado pensando, no se lo he comunicado a mi tutor, pero es buen escenario. Es buen escenario. De que a mí me gustaría ver con estas mismas preguntas qué nos responden jóvenes, bueno, chicos de sexto de primaria, jóvenes de secundaria y jóvenes preparatorianos, para ver qué es lo que manejan ellos en tanto a una representación y sobre todo de comprensión de lectura. A lo mejor me salgo un poquito del tema, pero hace rato que llegué ya no pude intervenir, pero usted manejaba algo sobre la argumentación, ¿no? Y esto está muy relacionado sobre la comprensión de lectura. Usted decía, hazme una introducción, un desarrollo con tus palabras, pero es ahí donde hay un quiebre a nivel cognitivo y también en las prácticas escolares. Entonces, a nosotros nadie nos enseña, o bueno, nadie nos enseña a cómo hablar. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es, nadie nos enseña a cómo escribir en un sentido educativo, en un sentido teórico. Por ejemplo, nosotros cuando entramos ya a un posgrado, nos piden un protocolo o un proyecto de investigación con tales y tales y tales características. Y los chicos de licenciatura se enfrentan a hacer esto de la tesis y es donde a todo el mundo les da el favor, pero es simplemente por las prácticas que vienen no solamente de escribir, sino de comprender. Entonces, yo por eso me aventuré a niños tan pequeños, porque ahí está la base de las problemáticas que hoy en día tenemos a niveles de licenciatura, posgrado, prepa, ¿no? No sé si ya con eso... ¿Sí? Sí, tenemos ese problema. Aquí hay una. Bueno. Bien, en este caso, ¿por qué abres tu estudio si abres de habilidades diferenciales y inicias con un estudio de caso, pero abres mucho tu estudio, según en algún momento sí fui profesora de educación primaria, entre seis y ocho años, me parece que ya hay un espacio de evolución o precisamente de algunas habilidades objetivas, a lo mejor si se localizan o no. Siendo exploratorio, bueno, yo estoy entendiendo, y ya también lo manejaste, es que vas a ver fiebres, pero también similitudes, ¿verdad? Y a la hora que nos presentas el concentrado de respuesta, no se marcan ningunas diferencias entre lo que contestan los niños de seis años o los de siete u ocho. ¿Se presentaron? No se presentaron diferencias en esta situación, porque me parece que de aquí podrían surgir algunas otras posibilidades. Y a la vez, me dices, espero, no sé, llegar a otros niveles, sobre todo de la educación que tiene el sistema mexicano, y entonces trabajarías también espacios comparativos. Y dentro de la metodología tradicional del trabajo o del encuentro de comparaciones, como que las poblaciones tan amplias no estarían del todo permitidas, pero bueno, somos flexibles, queremos encontrar novedades, podríamos darnos esta posibilidad. No sé si los lectores se la den a la hora de decir si se aprueba o no se aprueba. Y algo que me preocupa mucho también, porque según nosotros los docentes, la familia influye muchísimo en muchos de los aspectos de respuesta que dan los niños. Siendo una escuela pública, aún se marcan diferencias entre matutino y despertino. ¡Qué terrible! Entonces, bueno, como que encuentro mucha apertura. Y hay que repensar en realmente si nos va a dar la tesis de doctorado para todo esto. Y yo digo, se vale decir, es que no solo va a quedar una tesis de doctorado para tus nietos, sino a lo mejor hasta para tus choslos. Bueno, la forma en como se decidió evaluar a estos niños de primero, segundo y tercer año, fue basándonos en el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública del año 2011, que el cual está vigente, y lo que vemos es en los campos formativos, sobre todo de español o lectura, que ellos manejan más que nada como español, lo que vemos es que hay un núcleo formativo de primero a tercer grado de primaria, y justamente lo que quisimos ver es, a pesar de las diferencias que se dan desde una perspectiva de desarrollo psicológico y cognitivo, además de físico, que es una edad en donde de seis a nueve años, más o menos, sí hay muchos cambios, pero lo que trata este plan o programa es el desarrollar. El estudio no está en plan de desarrollo, o sea, este estudio no queremos ver el desarrollo. Sin embargo, lo que queríamos ver es, ciertamente, lo que usted acaba de mencionar, si había similitudes, si había... Quiebres túlos. Exactamente. Toda esta configuración, y sobre todo, si hay similitudes, ¿dónde hay similitudes? Entonces, y como vemos en la tabla, los datos, a pesar de que son poquitos, todos se agrupan. Entonces, pareciera ser que no hay diferenciación muy grave, o por decirlo así, abrupta, dentro de los datos de los niños de primer año y los niños de tercer año. Entonces, lo que hacemos es tratar de sacar estos perfiles representacionales por pregunta para nosotros tener, además de la acumulación de aspectos generales, en este caso, tener una idea de estructuración semántica de las respuestas de los niños. Y lo tercero es... Bueno, avance, sí, la influencia de la familia, si tuve, bueno, si se puede, a partir de esta breve entrada de estudio exploratorio, marcar algún tipo, situación familiar que permita avances, porque parece que ahorita nos dijiste, mencionaste, perdón, que se habían aglutinado las respuestas. Entonces, bueno, pues la otra inquietud sería como marcar avances, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá de influencia la familia o el turno al que asiste el alumno? Pues, teóricamente, no lo sé, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, no es objeto de estudio en este momento. Desde mi percepción, que ya es otro discurso, yo me aventuraría a decir que sí, efectivamente, hay un completo efecto de acarreo de lo que yo soy y de lo que tengo en el contexto del hogar y lo que vengo a depositar en el contexto escolar. Sería importante estudiarlo, sí, sí, sería sumamente importante, porque, dada la respuesta que daba hace un momento, las representaciones juegan un papel en que se entremezclan el mundo que tengo en mi hogar, el mundo que llamo yo realidad, que está allá afuera, contra las cuatro horas que paso en un salón de clases y que estoy intercambiando el conocimiento, por eso se interactúa, ¿no? O sea, por eso se va construyendo a partir de eso con los contenidos educativos. Bueno, voy a tratar de recordar, dijiste, ¿no nos enseñan a escribir? Hace rato, ¿te refieres a cuando ya están ahorita en la universidad para escribir la tesis? Desde antes, o sea, hacer un resumen, por ejemplo, ¿cuántos de aquí no hemos hecho un resumen, no? O sea, todos, ¿y cuál es el resumen? Yo me acuerdo de un compañerito de la primaria que un día me dijo, la tarea es hacer un resumen, agarras y copias esto y copias aquello y le das la vuelta y sigues copiando un párrafo sí y un párrafo no, ¿no? En esta experiencia de no nos enseñan, ¿qué es lo que necesitan para nosotros ayudarles? O sea, ¿qué se necesita entonces? Porque se supone que eso van a la escuela, ¿no? Que les enseñen cómo hacer una redacción, cómo hacer un resumen, un mapa, una síntesis, no sé, un mapa mental, un mapa conceptual, etc. ¿Qué necesitan saber entonces o qué no estamos haciendo? Desde los procesos de comprensión de lectura a nivel teórico, lo que nos dicen diversos autores es que existen cuestiones semánticas de construcción en donde nosotros vamos y venimos del texto y es ahí donde entra como esta cultura de la redacción, ¿no? Esa enseñanza de la redacción en que nosotros no tenemos que redactar como hablamos, pero en un momento inicial para poder aprender tenemos que redactar como hablamos, ¿no? Y eso se le llama como la redacción propia del autor para después poderla poner en términos técnicos. Y es aquí, por ejemplo, en el caso de este cuestionario, lo que nosotros captamos es la respuesta de cómo nos hablan los niños, ¿no? Este, ya sea, y es así como ellos empiezan a escribir. Yo escribo como hablo y a partir de la comprensión de textos escritos, ellos pueden empezar a sacar estas ideas principales como son las de hace rato que comentábamos del principito, etc. Yo me atrevería a retomar lo que tú escribiste como conclusión y creo, por la pregunta que hacía la maestra Leticia, que tú misma estás dando aquí la respuesta en el sentido de poder recuperar estos procesos cognitivos para el desarrollo de la metacognición o la autorregulación. ¿Qué tiene que ver con esto que mencioné Menda? O sea, mientras nosotros estemos retomando lo que va a salir en las investigaciones para crear estrategias de autorregulación en los chicos, va a ser, porque desafortunadamente la pregunta es de cómo le hiciste para aprender o para escribir o para resumir, no la hacemos. ¿Descalificamos? ¿Está bien o está mal? ¿Te quedó revelado? Bueno, alcanzas el sexo. Pero todo este proceso que tú mencionabas que hay que ir dando las pautas, yo creo que es muy importante, así como hacer las preguntas pertinentes, como comentábamos en otro momento. Y yo me atrevería a, por lo segundo que también preguntabas de qué pasa con los estudiantes, yo me atrevería a decir que independientemente o aparte de la adolescencia, también habría que revisar cómo está constituido el sistema de secundaria. O sea, los chicos tienen 50 minutos, tienen 10 asignaturas, tienen 10 maestros, y entonces, desafortunadamente, los maestros tienen que cubrir un programa, porque luego vienen los exámenes departamentales, y entonces quizá no hay espacio para escribir, para argumentar, para ir a la teoría y regresar. O sea, yo creo que también el sistema educativo, y sobre todo yo pensaría en secundaria, ahí es donde viene la historia, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí pues puede seguir, ¿no? El bachillerato, dependiendo de las escuelas a las que van, ¿no? Entonces, creo que, pues que toca, ¿no? Ir como revisando, bueno, cómo están estos espacios, porque tienen que trascar a los muchachos antes de llegar a la universidad, y toda esta creatividad que tenían, ¿no? O este gusto con la lectura, pues sí, claro. Porque en la secundaria les siguen dando a leer María Tierra, y la realidad de las montañas, cosas que son tan arjadas de ellos, que las ven por aquí, ¿no? Sí, bueno, en relación a, es muy importante, y por eso nosotros lo mencionamos en la parte de la discusión, o de las nuevas directrices del trabajo, es que la mayoría de la literatura encontrada en evidencia empírica, o que se ha trabajado sobre procesos de autorregulación o de metacognición, empiezan a hacer con niños de sexto de primaria, y se centra mucho en la secundaria, en toda esta etapa, que es donde existe supuestamente por las capacidades de pensamiento, o del desarrollo nuevamente cognitivo, que hay unos, ya hay procesos de reflexión por el tipo de pensamiento. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que estos pequeñitos, a través del reporte de imaginar, pongo atención, pongo atención para entenderlo, todo este reporte de sustantivos sobre fenómenos cognitivos, nos dan a nosotros una idea de que en ellos se puede empezar a despertar y desarrollar procesos de autorregulación del conocimiento, y dentro de sus propias habilidades aplicadas al aprendizaje de cualquier disciplina. La reflexión me lleva a plantear lo siguiente, yo creo que hay un problema que tiene que ver con la educación básica, y cómo maneja esta cuestión de la argumentación y la escritura, y yo creo que a nosotros nos pega la otra parte. Yo creo que si hay una diferenciación entre que alguien sepa escribir y que alguien sepa escribir académicamente, que es la otra parte que a nosotros nos toca. Entonces yo creo que nosotros muchas veces nos quejamos de esta cuestión de no saber escribir. Porque efectivamente hay casos donde hay problemas de sintaxis, de concordancia, de ortografía, de coherencia de ideas, de lógica, de la argumentación, y dices, bueno, ¿qué pasó en la educación básica que llega con todas estas deficiencias? Pero hay casos donde el alumno no tiene todas estas deficiencias, y aún así no logra concretar un discurso académico sólido, porque sí hay este segundo nivel de abstracción que requiere el discurso académico, y que tiene que ver con esos procesos de metacognición. Entonces yo creo que no solo hay que preguntarnos qué pasa en la educación básica, sino yo creo que la otra pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en relación con la escritura académica? Y yo creo que ahí un primer problema es que nadie nos responsabilizamos de eso, ¿no? Mi curso no es de redacción. Claro. Entonces, todos los maestros, y yo creo que es algo que cotidianamente oímos, ¿no? Las quejas de muchos alumnos de que, bueno, pues se atreve el trabajo, nunca me lo revisó, o me lo regresó con un 9, nunca supe que estuvo mal, que estuvo bien, o sea, nada, ¿no? O sea, yo creo que parte del problema es ese, nosotros nos retroalimentamos, ¿no? Y en esa lógica, entonces, el alumno al final de cuentas, si lo vemos cuando llegan a los procesos de elaboración de los proyectos de tesis o la escritura del trabajo recepcional, ¿no? O sea, no logran generar estos hábitos de escritura académica que son básicos para la elaboración del trabajo académico, ¿no? Entonces, yo creo que sí son dos niveles de reflexión, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la educación básica? Que el alumno va perdiendo estas capacidades de argumentación y no logra concretar unos fundamentos básicos de la escritura. Pero también, ¿qué pasa con nosotros? Que no generamos esa transición hacia el siguiente nivel, que es la escritura académica, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, sí tendremos nosotros mucho que hacer. Porque al final de cuentas, nadie se responsabiliza de ese espacio, ¿no? Bueno, son dos curiosidades. Yo tengo tres nietecitos que están entre cinco y ocho años. Y los tres han visto como cinco o seis veces las películas de los libros que leíramis. Entonces, no sé, primero, hasta qué punto ellos estaban respondiendo, no en función de los leídos, sino en función de las películas que han visto. Sería la primera y la segunda. ¿Cuántos casos debemos considerar para hablar de un proceso de evaluación de un instrumento, digamos, como ese? ¿Con cuántos casos estaríamos acusechados o estaríamos complacidos, conscientes o a gusto para decir que ese instrumento puede ser válido y confiable para otras poblaciones, otros sectores? ¿Tenían como las dos curiosidades que pondría a considerar? Sí, ya, comienzo. Bueno, comienzo otra vez, ahora. Bien, bueno, sí, de hecho yo ya también me había preguntado por qué, bueno, estuvo muy de moda el principito, ¿no?, que estuvo en el cine y todo esto. Sin embargo, no, sí, entonces, si bien no podemos, o bueno, en ese momento no se le preguntó al niño sobre la experiencia, si nos estaba reportando lo de la película o la estructura de una lectura, nos habíamos hecho también esa reflexión o esa pregunta si era del texto o de la película, ¿no? Sin embargo, pudimos encontrar que también otros niños nos demuestran algunos elementos que son ya del tipo meramente literario. Ahí sería cuestión de que en el momento en el que se aplica el instrumento, en la entrevista, poder ahondar en esa respuesta para poder nosotros decir si realmente es un texto literario o bien la fuente es la cinematografía, ¿no? En relación a la otra pregunta, desde el punto de vista que se hace este instrumento, el instrumento se hace para un análisis predicativo del discurso, es un análisis de tipo cualitativo, entonces no podríamos hablar nosotros de índices de validez o confianza, dado que lo que nosotros buscamos aquí es que haya una respuesta estructurada con sintaxis y con semántica que le llamamos discurso y este sea susceptible a lo que estamos analizando, es decir, no tener respuestas de sí, no y ya, ¿no? Hasta ahí, sino que el niño produzca discurso. Eso es más que nada la forma en que nosotros quisimos aproximarnos a esta población. ¿Sí? No, gracias. Y maestra, lo que nosotros vemos es que sí, de hecho, nadie se hace responsable como de esa literacidad de los jóvenes. Sin embargo, bueno, yo le puedo compartir y bueno, les comparto a todos la forma de los procesos de comprensión. Cuando nosotros entramos en una licenciatura, licenciaturas como las que estamos aquí, que son muy efervescentes, ¿por qué? Porque a cada segundo suben un artículo a la red sobre educación, ¿no? Entonces, sobre todo estos artículos siempre guardan una estructura, una estructura cuando son empíricos. Esta estructura de introducción, si quieres te digo el objetivo, pero tú lo tienes que inferir. Metodología de análisis de los resultados, discusión, conclusión, referencias y hasta ahí, ¿no? Entonces, se ha desarrollado o se desarrolló en el año 2008 en la Facultad de Psicología un modelo de comprensión de textos. Este modelo de comprensión de textos lo que ayuda es una doble herramienta, es del doctor Carlos Santoyo. Él lo que hace es trabajar con el nivel de comprensión de textos empíricos y sobre la comprensión de estos textos empíricos nos vamos sobre la redacción. Es decir, yo aprendo a leer, descifrar este texto, decodificarlo, pero también a ponerle un sentido semántico a estos textos y de ahí poder traducir a lo mejor este texto en ideas que son propias, pero que guardan una secuencia para el texto académico, para la producción del texto académico. Bueno, si no hay nada más de comentario, déjenme hacer algunos. Por un lado, quiero agradecerle a Sofía. Gracias, doctor. Por su participación en el seminario. Ella está trabajando en esta temática y obviamente tiene mucho más información. Cada vez que nos reunimos para esto, si fuera por costales, ya estoy con ellos por carrera con varios de la información que tiene. Está trabajando bastante bien en esto y obviamente es nada más para efectos de mostrar cómo hacer el análisis predicativo con este tipo de discurso. El sentido de validación del instrumento, como dijo Sofía, es un problema psicométrico para nosotros. El asunto es registrar estructuras. Es cómo podemos registrar estructuras semánticas, dada el texto que producen las personas, que es lo que discutimos el lunes, el miércoles pasado. O sea, todos hablamos, no importa cómo. Todos escribimos, no importa cómo. Y como no importa cómo, no podemos pedir a la gente que escriba de cierta manera o que hable de cierta manera para nosotros hacer el análisis. Porque entonces ya sería otra cosa. Entonces, se registra el discurso como se produce. Entonces puede estar clarísimo, puede estar ambivo, puede estar abstracto, puede estar complejo, puede estar sencillo, puede estar breve. Mientras ese texto cumpla la definición del discurso, se puede hacer. Eso es lo que hemos comentado un poco. Y mientras eso ocurra, los instrumentos lingüísticos y de análisis de discurso, pues se pueden aplicar a diversas condiciones. Porque además es un proceso interpretativo en donde hay que explicar cualquier duda respecto de por qué un componente se escribe como aspecto general, aspecto específico, etc. Y eso pues tiene que estar en la base teórica y además en la parte de la metodología. De tal manera es que no haya ninguna duda de que un texto que cumple la definición del discurso puede hacer atrapados componentes de diversas maneras. De hecho, aquí ya hemos discutido tres formas. Entonces, porque el objetivo particular es diferente. En este APD estamos tratando de ver estas estructuras predicativas que nos dan un problema representacional. Con el MAP que discutimos también la semana pasada, estamos viendo estructuras lógico-conceptuales. Y obviamente nos da otro plano de representación, aunque sea de carácter informal. Y si se requiere formato, también se plantea, dado que se introducen elementos epistemológicos. Y el texto que comentamos hace un par de horas, pues está en la misma problemática. O sea, viene el texto y cómo lo registramos para el propósito específico de identificar estructuras argumentativas. Y tenemos más, nada más que el seminario no nos da para darle vuelta. Porque al fin el lenguaje es muy complejo, tiene muchas dimensiones. Y depende qué es lo que uno busca en términos de investigación, pues querría encontrar esas cosas ahí. Entonces, a ver si están. Ahora, otra parte del problema es qué hacer con todo eso. Hablábamos del problema de proceso y producto del caso del conocimiento. En realidad, ese conocimiento está procesando todo el tiempo. No importa la forma, a veces en la forma más simple o más llana. Pero uno lo está recordando, uno lo está enunciando, uno lo usa, lo aplica. Dice, ah, ese es como aquel. Ah, mira, eso se parece. O sea, lo estamos usando todo el tiempo. Lo estamos procesando. Puede ser así, comparativo, y uno no sale de eso, ¿no? Puede ser más complejo. Pero uno lo está haciendo todo el tiempo. Entonces, el conocimiento se está utilizando todo el tiempo. Es un proceso. Pero además de que se utiliza, pues la mayoría de los mortales aprendemos alguna cosita cada año, por lo menos. ¿No? Entonces, esa cosita se aumenta a ese recurso. Depende ya de cómo lo asimilamos para cómo lo aprendimos. Depende de cómo lo organizamos en memoria. Y depende de cómo lo recuperamos de ahí, en el momento como se hace en la mañana, el proceso exclusivo. Como para ver si tenemos más conocimiento cada vez. Y no estriviado. Entonces, en sentido estricto, es un proceso desde edades muy tempranas. Porque el chico sabe cosas desde edades muy tempranas. No tiene la manera de decírnoslas. Pero clarísimo hace algo cuando el doctor lo sube así y la enfermera lo baja así. ¿No? Esas son experiencias que nunca había tenido. Y no tienen los recursos lingüísticos para decirles, oigan, no, no, ¿dónde está? O estaba tan tranquilo adentro, ¿no? Entonces, todo ese proceso a veces va acumulando conocimiento. A veces se queda muy estable. Ahora, todo eso, acuérdense, va junto con todas las habilidades cognitivas. No es conocimiento per se, así como tipo diccionario que uno lee, 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 como que va aprendiendo. sino las mismas estructuras cognitivas se van fortaleciendo, creciendo, etc. Y si uno no las usa, el conocimiento no tiene un basamento lógico para poder crecer. Bueno, todo ese proceso. Hay un momento en que uno dice, a ver, espérate, dime. Sea que esto surja durante una pregunta en particular, y si el contexto lo permite, se responda con cinco minutos o con diez horas, o en un contexto escolar donde se aplique un instrumento, que es un examen, algún cuestionario, alguna cosa, o una solicitud de que hagan tal cosa. En ese momento se muestra el conocimiento que se tiene. Y en ese momento es un producto. O sea, no hay un producto final. Final hasta que nos morimos, porque ya nos siguió, ¿no? Pero hay algo, a menos que de veras no aprendamos nada, ¿no? Mínimo sabemos que hay más caros ahora. Mínimo sabemos que los caros que hay ahora están más grandotes. O sea, parecen trivialidades, pero estamos aprendiendo. Ahora algunos aprenden cosas más sofisticadas y más elegantes. Pero vamos aprendiendo. Y entre más sofisticadas y más elegantes, más complicado. Tampoco es de que ya lo vi y ya lo aprendí. Bueno, todos esos procesos están involucrados. Pero es eso, el proceso. Y lo que llamamos producto no es más que ponerle el nombre al momento en que se solicita. Es un corte. Es un corte. Entonces, si pudiéramos hacer una secuencia de eventos en donde uno aprende algo, reflexiona algo y produce algo, y produce conocimiento, porque es una producción, es un proceso. Vamos a decir, evento E1. ¿Quién sabe cuándo? A los tres días. Evento E2, a los tres días y dos segundos, no sé. Vamos a hacer una secuencia. Bueno, ya nosotros, bueno, ustedes tienen como muchas, yo tengo el triple porque he estado más tiempo. Mucho. Evento 1, E2, E3. No quiere decir que yo haya aprendido mucho. He tenido eventos de conocimiento en donde a lo mejor hay paso 17 y no aprendo nada. Nuevo. De conocimiento. Y quizá otros poquitos y así. Bueno, todos. Pero no es que alguien diga, a ver, en tu evento 518, te voy a detener y me vas a decir que sabes de tal cosa. No pueden preguntarme todo lo que sea porque a nadie le interesa, además. Pero si me la preguntaban, no lo podría decir porque no me haría tiempo de decir todo lo que sé en ese momento. Entonces me preguntan sobre un asunto. Es un examen, ¿no? Y en ese momento lo sé. En ese momento no sé más. Dada la pregunta. ¿Cuánto más sé? ¿Quién sabe? Pero no me están preguntando cuánto más sé. Me están preguntando algo en particular. Y eso, en ese momento, evento 518, es un producto. Hasta ahí ya he llegado. Mañana, o pasado mañana, o el mes que entra, no sé qué, ya, no sé, espero que sea no el 518, sino el 7300, va a estar mejor, ¿no? Si no, va a ser 522, ¿no? Quiere decir que no estoy aprendiendo mucho. Falta todavía el problema de calidad, profundidad, abstracción y todas sus características. Estamos hablando de qué se produce. Y es todo el tiempo. Ahora, acuérdense que lo del evento es una definición. En sentido estricto, arbitrario. Entonces, es muy difícil poder decir en dónde está uno en el momento del producto. Simplemente es en el particular evento. Hoy, el evento fue dos horas de presentación de Sofía. Evento de dos horas. ¿Qué sabe? Vamos a hacerle, ya un poquito de examen ya le hicimos, ¿no? Pero ustedes quieren más, le agregan la pregunta 18, y la 32, y la 47, y está respondiendo. Eso sabe hoy, a las 12 y 45. A lo mejor lo sabía ya desde antes. A lo mejor lo fue conociendo desde hace antes, hasta hoy en la mañana y con la presentación. O sea, todo eso no sabemos, pero no estamos preguntando. Entonces, todo ese proceso, aquí lo llamamos evento de dos horas. Alguien va a decir, tu evento preparatoria. ¿Qué pasó en la preparatoria? Es un evento. ¿O qué pasó hoy en la mañana después de que te desayunaste y saliste de tu casa? ¿A qué horas? A las 8.32. Un evento de un minuto. Entonces, otra vez, cuando decimos el proceso y decir cuáles eventos hay, pues hay que definir el evento. ¿Es cierto? Y si es uno chiquito, uno grandote, hay que estar claros de eso. Y si el otro es esto y demás, pero ahí lo que sabe uno al respecto de lo que preguntan, es lo que sabe uno como producto. A lo mejor se guardó otras cosas, pero no me lo preguntaron. ¿Por qué Sofía está tratando de validar un instrumento que no se usaba en primaria? Nos puede empezar a dar especulaciones, pero eso no es conocimiento. Nos puede dar propósitos, pero eso no es conocimiento. Nos puede dar ilusiones, pero eso no es conocimiento. Nos puede decir lo que gustaría que fuera, no es conocimiento. Nos puede decir lo que debe ser, no es conocimiento. ¿Qué sabes que es el proceso de validación? A las 12.33 no lo dice y de lo que sabe al respecto no nos puede decir más. Porque si lo obligamos, bueno, pues siete horas preguntándole, ¿no? Hasta que nos satisfaga nosotros o ella. Así como los exámenes de grado, que lo tienen ahí uno o dos horas preguntándole. Ya no saben ni por dónde está la puerta para salir. Porque lo tienen a uno de que qué sabes en este momento. No es, oye, cuando termines tu tesis. No, ya terminaste. Y no es un día que aprendan más bien. No, es ahora. Y es el evento tesis, examen. Son dos horas otra vez. Tres, cuatro, no sé. Bueno, eso, ese es el evento E-N. Ahí sabemos tal cosa. Y en ese momento es un producto. Todo eso lo llegamos a conocer hasta el momento. Cambia en el siguiente segundo, es posible, hay que hacer otro evento. Cambia en dos años, es otro evento. Sí está claro el problema, no está trivial, porque es un problema de todo lo que implica las cosas que hemos discutido ya durante cuatro sesiones, ¿no? Y las que faltan. Pues bueno, pues vamos a invitar a los seminarios para seguir oyendo. Bueno, si no hay nada más, entonces le agradecemos a Sofía su participación. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su tiempo y sus preguntas. Seguimos en el seminario. Gracias. Gracias.